Cumbia Si yo fuera un pajarito, quisiera y no quisiera, no me metería a volar, quisiera y no quisiera, me metiera en tu nidito, quisiera y no quisiera, a llorar mi soledad, quisiera y no quisiera Si yo fuera un pajarito, quisiera y no quisiera, a tu sobra unieron vuelo, quisiera y no quisiera, pa' besarte en la boquita, quisiera y no quisiera, hay lástima que no puedo ¡Habla las mamas, porque! ¡Wooey! En la palma de mi mano, quisiera y no quisiera, y yo quisiera, decantar ese Quisiera y no quisiera Y para cuando estés ausente Quisiera y no quisiera Palsar la mano y besarte Quisiera y no quisiera Si yo fuera un pajarrito Quisiera y no quisiera Si yo un pajarrito fuera Quisiera y no quisiera Me metieres tu cenito Quisiera y no quisiera Como un pañuelito en cinta ¡Ariba las palmas, el alto! ¡Todo con las palmas, arriba! ¡Con brazos, arriba! ¡Apalmas, arriba! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡El pajarito de Lomo Marayo! ¡Un hombre más en el alto! ¡El alto! Porque yo solo me borracho Y lloro por ella, por ella, por ella Es la única mujer la que calma mis penas Por ella, por ella Y de gracia empezó cuando yo la conocí Es por eso que te necesito Solo a ti como enfermiento necesito el agua Es la única mujer la que calma mis penas Por ella, por ella Por ella, por ella Solo por ella, solo por ella Por ella, por ella Solo por ella, solo por ella ¡Arriba las palmas, cocharrapa! ¡Quieres más de tu mano! Por ella, por ella, por ella Porque yo solo me borracho y lloro por ella Por ella, por ella Es la única mujer la que calma mis penas Por ella, por ella Mi desgracia empezó cuando yo la conocí Es por eso que te necesito Solo a ti como enfermiento necesito el agua Es la única mujer la que calma mis penas Por ella, por ella Solo por ella Solo por ella Solo por ella ¡Arriba las palmas, bolivia! Palmas arriba, palmas arriba, palmas arriba ¡Hey, hey, hey! ¡Hey, hey, hey! Para olvidar tu querer, chiquita Para dejarte de amar, mi vida Voy a tomar veneno para olvidar Y quiero que al morir tus ojos No llore por este amor Que nunca supiste amar Supiste corresponder Voy a tomar veneno para olvidarte No quiero seguir sufriendo Quiero olvidar el perfecto Quiero morir Quiero acabar mi dolor Si sabes cuánto te quiero Si sabes cuánto te amo ¿Por qué razón? ¿Por qué me niegas tu amor? ¡Cantamos, cantamos! Voy a tomar veneno para olvidarte ¡Arriba las palmas, palmas arriba! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Muévase, muévase, muévase con valor! ¡Hace una semana que quiero hablarte Algo que siento dentro de mi pecho No pude decírtelo antes Tuve miedo a tus rechazos A miedo de tu amor ¡Cantamos, cantamos! Me he enamorado Me he enamorado ¡Más fuerte, más fuerte! Me he enamorado De ti ¡Si se escuche, que se escuche! Si tú quisieras Ser de mi enamorada ¡Ahora está mucho mejor! Yo te prometo Amor Tantas chiquillas que yo he tenido Algunos nombres voy a recordar Tantas chiquillas que yo he tenido Algunos nombres voy a recordar Elisabeth, Sofía, Maruja Lidia, Dorita, Rosa, Estel Tantas chiquillas que ni me acuerdo Mientras yo viva ¿Cuántas tendrán? ¡Con cariño! ¡Para todas las chicas de Bolivia! ¡Para hoy en vivo! Tantas chiquillas que yo he tenido Algunos nombres voy a recordar Tantas chiquillas que yo he tenido Algunos nombres voy a recordar Lidia, Yolanda, Berta, Marcela Lidia, Dorita, Rosa, Estel Tantas chiquillas que ni me acuerdo Tantas chiquillas que yo he tenido Algunos nombres voy a recordar Lidia, Yolanda, Berta, Marcela Lidia, Dorita, Rosa, Estel Tantas chiquillas que ni me acuerdo Mientras yo viva ¿Cuántas tendrán? Muevanse 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 con caro No me busques más, no preguntes por mí Porque has dejado herido mi corazón Vete y no vuelvas más, sigue tu camino Porque mi corazón tiene un nuevo amor No me busques más, no preguntes por mí Porque has dejado herido mi corazón Vete y no vuelvas más, sigue tu camino Porque mi corazón tiene un nuevo amor Jamás, jamás, jamás no me busques por favor Jamás, jamás, jamás no preguntes por mí Porque mi corazón tiene un nuevo amor Jamás, jamás, jamás no me busques por favor Jamás, jamás, jamás no preguntes por mí Porque mi corazón tiene un nuevo amor Jamás, jamás, jamás no me busques por favor Jamás, jamás, jamás no preguntes por mí Porque mi corazón tiene un nuevo amor Muévanse, 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 muévanse con varón De Bolivia para todo el mundo Para hoy y por siempre No me dejas hablar con nadie Tú siempre muy celosa Las chicas son mis amigas Amigas y nada más Celosa, celosa, celosa eres tú Celosa, celosa, celosa eres tú Arriba, arriba, arriba ¿Dónde está la celosa? Eso Muévanse, 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 muévanse Yo está con tus celos Algún día me cansaré Sabes que los celos son malos Y hacen pelear Chiquita, hermosa y bonita Me dice, te amo, mi amor Me dice, te amo, mi amor Por ti yo siento lo mismo También la quiero y la amo Es la flor de primavera Vestida de dulce encanto Arriba, 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 arriba Que viva la poderosa fraternidad Eres la chica del baile Cantamos, cantamos Mi amor, mi cielo y mi vida Eres la chica del baile Eres la chica del baile Mi amor, mi cielo y mi vida Arriba las palas, Jorge Que viva Bolivia Que viva Este es tu grupo Este es tu grupo ¡Vamos arriba! ¡Arriba! 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 ¡Muévanse! ¡Muévanse! ¡Muévanse, compadre! ¡Chico del baile! ¡Eres la chica del baile! ¡Aquí llego! ¡Vamos! ¡Arriba! 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 ¡Muévanse! ¡Muévanse! ¡Muévanse, compadre! Quise darme tiempo para poder pensar, estoy preparado para volver a amar Porque la recuerdo y eso me pone mal, yo no quiero olvidarla Pero tengo miedo que me vuelvan a amar Porque tengo un pie que me puede despertar Pero si tú eres el amo de verdad Yo no quiero perderlo ¡Cantamos! ¡Cantamos! Quiero, quiero y no quiero que tú me hagas vivir así Pero cuando te tengo se me olvida lo que sufrí ¡Piel morena! ¡Me gusta de esta manera! ¡Como mueves tus caderas! ¡De una forma tan sensual! ¡Piel morena! ¡Quiero dejar de mirarte! Porque de eso sé amarte No me quiero enamorar ¡Baila! ¡Canta! ¡Con tu grupo! ¡Majos! ¡Cantamos! 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 Quise darme tiempo para poder pensar No estoy preparado para volver a amar Porque la recuerdo y eso me pone mal Yo no quiero olvidarla Pero tengo miedo que me vuelvan a amar Porque tengo un teque que me puede despertar Pero si tú eres el amor de verdad Yo no quiero perderlo Cantamos, cantamos Quiero, quiero y no quiero que tú me hagas vivir así Pero cuando te tengo se me olvida lo que sufrí Piel morena, me gusta esa manera Como mueves tus caderas de una forma tan sensual Piel morena, quiero dejar de mirarte Porque deseos de amarte, no me quiero enamorar Para todas las chicas, piel morena Piel morena, me gusta esa manera Como mueves tus caderas de una forma tan sensual Piel morena, quiero dejar de mirarte Porque deseos de amarte, no me quiero enamorar Por siempre, en tu corazón Margollu Muevanse, muévase, muévase con margollu Muevanse, muévase, muévase con margollu Tantos años que yo te he amado Tantas ilusiones lo has matado Muevanse, muévase con margollu 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 Muevanse con margollu Muevanse, muévase con margollu Tantos años que yo te he amado Tantas ilusiones lo has matado ¿Dónde está ese amor que nos juramos? ¿Dónde están las promesas? ¿Dónde están? ¿Cómo lo dice? ¿Cómo lo dice? Una y otra vez me has engañado Una y otra vez me has destrozado No, no, no más traición No, no, no más dolor ¡Ojo, dice Cochabamba! Una y otra vez me has engañado Una y otra vez me has destrozado No, no, no más traición No, no, no más traición Cumbia, cumbia, cumbia Este es tu grupo Marroyu Bajo el manto oscuro de la noche Es cuando más yo pienso en ti Como deseo tenerte entre mis brazos A escondidas amarte mi amor Arriba las palmas Arriba, 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 arriba Muévase, muévase, muévase Pero tienes tu dueño Tienes tu hogar Simplemente soy yo tu amante Cantamos, cantamos Pero tienes tu dueño Tienes tu hogar Simplemente soy yo tu amante Sé que no olvidaré A esa linda mujer Su recuerdo yo Siempre llevaré Sé que no encontraré Otro nuevo querer Que tenga su vida Y su forma de ser Cantamos, cantamos Porque tanto nos quisimos Porque tanto nos amamos Y ahora que ya no la tengo No lo olvidaré No, no No lo olvidaré Porque tanto nos quisimos Porque tanto nos amamos Pasamos la fiesta con Marodio Marodio Porque tanto nos quisimos Porque tanto nos amamos Porque tanto nos amamos Y ahora que ya no la tengo No lo olvidaré No, 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 no lo olvidaré